Amigo, contéstame, es urgente Estoy cansado, llame ese man y quiero un perreíto más 57 Dime dónde está Que tengo un plan en la mente y necesito saber qué piensas Estoy borracho y es loco, pero puede que te compensa Y sin cargo de conciencia La noche está pa' los dos Pa' joder la mitad, pa' cogerte y darte control Y yo no sé cuándo fue que esta bella que era empezó Si te digo que no te imagino en cuatro te miento Baby, te miento La noche está pa' los dos Y joder la mitad, pa' cogerte y darte control Y yo no sé cuándo fue que esta bella que era empezó Y si te digo que no te imagino en cuatro te miento Oh, 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 oh Ay, yo sin kilo mami Yo me imaginé que tú tenías baterías Y que to' la noche te daba por pila mía Tú asúmelo conmigo Yo te di consejo y ahora quiero darte Tú para entenderme tienes que fumarte Yo me digo no te enamores, que no sentía En la discoteca que siempre te aprendía Y aquí yo todo lo jodo Vamos a joderlo de nosotros Si ya te conozco de la A, la Z Porque no me da la combi completa, eh Estamos en alcohol y te moviendo el culo Cogido suave y te quiero dar duro Te estoy cazando y no es pa' laltar Yo esta relación cuelga de un hilo y te la voy a quitar Ya voy por la mitad Mañana vemos cómo quedamos, pero si quieres piñar La noche está pa' los dos Ya voy por la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta vea que no empezó Si te digo que no te imagino en contra, tú miento Baby, te miento La noche está pa' los dos, también el día No hemos llegado al sexo, pero vamos en vía Ayer que whisky no que por ti no se podía Por eso que la tengo quemando calorías Voy bajando de camino pa' el pobla Ella mientras que está, ella nunca se dobla Somos igual de culpable idea Tú con el delito y yo te di la idea En esto llevamos rato Soy un bellaco, pero contigo trato De no metértelo cuando estás peleando con tu gato Habla claro y si quieres me desato Hacemos contra nada, no me dejas tus datos Andalo, quito y suelto por Miami Y entiendo a mi novia que no me quiere con la Ami Vengo trago y van directo pa' la Gami Vengo una champaña y le echamos entre un Grammy Y de ahí A mi juega el ratón del queso Y como quiera se lo come Empecé a verte diferente después de un par de brones Te abro esos pantalones Sabiendo que yo no perdono y aún así te lo pones Yo no soy ocho, se ve, que es mi confesión Dame la verdad, que la noche está pa' los dos Bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta fe ya que empezó Si te digo que no te imagino en cuanto te miento Baby, te miento Baby, te miento La noche está pa' los dos Bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta fe ya que empezó Si te digo que no te imagino en cuanto te miento Baby, te miento Baby, te miento Ahora quiero mid te conto mid te conto might te conto mid te conto mid te conto mid te conto Ritchmuse Mookie Muan Gracias por ver el video.